... Gerardo Lara, jefe de área técnica de TV Cable Internacional SAC él quiere enviar un mensaje sobre todo a los usuarios de la empresa Lo que ha pasado es que ayer, justamente feriado, ha habido una avería creo que supuestamente habrá sido un camión, algo que nos han roto el cable acá a los usuarios le pedimos mil disculpas Usted sabe que nosotros estamos disponibles a todo ¿Solamente es en la calle Vicente Undarza donde ha ocurrido esta avería? Así es, sí, Vicente Undarza Ni siquiera los clientes no han visto quienes han sido los que nos han tendido el cable porque ni siquiera lo han roto, lo han tendido y lo han dejado sin señal a todos los clientes ¿Ha visto molestia de algún modo? Pero de algún modo los usuarios tienen que comprender esta situación Es lógico, espero que comprendan Bueno, no tenemos la culpa de nada en este caso ¿Se podría pensar que habría hecho esto la competencia? Posiblemente, posiblemente puede ser la competencia porque incluso ni siquiera ha sido roto Nosotros podemos pensar que haya sido un camión que le haya desprendido el poste pero vemos que ni siquiera está roto pero posiblemente puede ser la competencia ¿Qué le dirías a los usuarios de la empresa TV Cable Internacional? Bueno, pedirle la mil disculpas por no tenerlo con señal día feriado Mil disculpas a todos los usuarios Mil disculpas a todos los usuarios de Bides